Contento, contento, uno siempre quiere ganar todo, hasta en la pichanga, entonces, oye, el equipo, a pesar de que era un amistoso, estuvo serio, nos comportamos a la altura y, bueno, ahora nos tenemos que medir a esos rivales como la U, porque son rivales directos y, bueno, ahora el sábado preparándonos para Alianza Lima. ¿Un buen termómetro? Sí, claro, siempre tuvimos partidos buenos como contra Grau, ahora con la U, con gente, y demostramos que estamos para esta clase de partidos, ojalá ahí en el inicio del torneo podamos sacar tres puntos. ¿Qué te gustó más del equipo hoy? Es un equipo serio, un equipo serio, un equipo que arriesga, un equipo que no le da miedo tener la pelota y cuando le toca marcar, se pone el overall, como se dice, y bueno, cuando nos tocó defender, defendimos todos. ¿Dónde viene Alianza? Partido importante, como te dije, son esos rivales que lo miden a uno para que estapa el torneo y, bueno, ahora en casa con nuestra gente seguramente va a ser un bonito espectáculo. ¿Es un partido bueno? Siempre se va diciendo darle I por Alianza, el cariño que jugaste, es igual, es una situación especial. Sí, no, el cariño siempre va a estar, va a estar porque siempre me trataron bien, como siempre he dicho, agradecido, pero ahora me dio a la Vallejo, igual hay, y podemos sumar las tres para demostrar para qué estamos hechos. Bueno, Paolo seguramente, seguramente, no, llegó a la concentración, nos saludó, siempre va a ser importante que esté ahí con nosotros y, bueno, seguramente va a estar el día sábado. Te pregunto por el escenario, por cómo se ganó el día de hoy, por la oportunidad y, sobre todo, con cosas importantes para ti. Siempre, siempre, nos estamos conociendo de a poco, el equipo ya venía de pronto con un recorrido, yo llego nuevo, me han arropado de la mejor manera, me he sentido contento, me he sentido importante, que es lo que uno siempre quiere. Y, bueno, como te dije, esperemos de que sea un gran inicio, nos queda esa semana que viene y viene lo bueno, lo que a uno le gusta, ¿no? Prepararse en la semana para los partidos del fin de semana. ¿Va a ser especiales o volver a presentar? Bueno, tengo compañeros, tengo compañeros, el Monocampo, el mismo profesor que lo tuve en Pereira, siempre va a ser importante saludarlos porque se deja siempre esa buena imagen, entonces va a ser algo bonito y, bueno, esperemos llevándonos tres puntos. Gracias.